Oh sí, ya veo claro Yo sé que pronto todo anda a acabar Y me reiré de ti, yo sé que sí Oh sí, ya veo claro Que no me quieres tú Solo juegas conmigo Pues así eres feliz Prefiero ser tu amigo Y así vivir en paz Ya veo claro Que nunca me amará después Ya veo claro De a tu lado Ya veo claro Que has jugado Pero yo Resignado Me reiré de ti Oh yo sé que sí Vamos, nena ¡Qué bien! Oh sí, ya veo claro Jesús Me haces daño No puedo más Aguantarte Y prefiero Ya dejarte Yo sé que pronto todo anda a acabar Y me reiré de ti Y hoy envejecí ¡Qué bien! ¡Quédate sola! ¡Sorra! 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 ¡Au! ¡Au! Gracias por ver el video.